¿Cómo andan gente? Aquí les habla Hernán Alzamora desde la Zona Retro para Darkness News Y bueno, hoy como verán nos hemos ido a los noventas, a finales de los noventas en realidad Año 1999 con la quinta placa de la banda inglesa Anatema Estamos hablando de una banda que fue de las pioneras también en toda la escena del Doom inglés Aquel Death Doom Metal que había nacido también por aquellos lados de Europa Con esta corriente bien oscura, bien áspera, bien densa, mixturando estos sonidos Que después se fueron algunos fundiendo con algún toque medio gótico, algún toque medio rockero Pero bueno, Anatema lo cierto es que había empezado desde sus inicios del año 90 Con voces guturales, guitarras pesadas, bases con cadencias muy densas Y fueron mutando a lo largo de los años Creo yo que el primer cambio radical Si bien en el segundo disco ya empezaron a mostrar algunas tendencias nuevas Creo que el tercero, Eternity, fue el responsable, el primero en dar paso Ya metiendo muchas voces limpias Cosa que directamente en el disco Alternative 4 Su cuarto disco Ya directamente el cambio fue mucho más notorio Se empezaron a ver todas estas influencias de Pink Floyd Por decirlo de alguna manera también Y bueno, como verán, hasta esta etapa Conservaban el logo clásico de Anatema El logo viejo, su segundo logo en realidad Pero bueno, el logo que todos conocíamos Aquí lo podemos ver en un afiche Y para este disco ya directamente lo cambiaron Y cuando las bandas cambian los logos Y hacen algo mucho más sencillo Son directamente tipografías comunes de esas de palito Podemos ver que realmente algo ha cambiado en la banda Tal vez puede ser alguna forma más comercial Si se quiere ver de esta manera Sacándole los firuletes y las cosas que directamente lo emparetaban un poco al metal Aquí ya tenemos un disco que tiene muy poco en realidad de metal No tiene ya nada de Dead Doom prácticamente Es un álbum que resulta ser muy elegante Musicalmente, muy atmosférico Ya desde la portada lo podemos percibir esto Un disco totalmente cargado, cargado de sentimentalismo Un disco totalmente conmovedor Y para mí, puedo decir que es mi placa preferida de Anatema Creo que esos que les acabo de mostrar también conforman lo que sería una especie de trilogía De cambio en la banda Que para mí, disco a disco, en estos tres Se ha ido superando, se ha ido puliendo Y ha llegado a una etapa muy grande de Anatema Se podría decir que sería algo así como su época dorada Después se quedaron ya en ese sonido estándar Mucho más tranquilo y atmosférico Mucho más bajón Hoy estamos ante una placa que es totalmente abajo Es un dolor esta música que hoy les vamos a presentar aquí en la zona retro Pero la verdad que es un disco hermoso Ustedes saben que no tengo nada de religioso Pero si existiese el alma, si de alguna manera se puede comprobar que esto existe Este disco toca el alma de la gente La encuentra, la encuentra y la toca Tiene eso, esa carga tan conmovedora Esa música que te destroza a tristeza Es un bajón total Pero en el fondo tiene mucha onda Hay algunas partes de guitarras que se hacen bastante llevaderas Muchas melodías cargadas de sentimentalismo Más allá de las letras que directamente son un bajón Obviamente estamos ante una pieza enorme del rock Ya no puedo siquiera decir metal acá Pero bueno, obviamente tenemos a una banda que venía con unas raíces muy extremas de metal Así que es menester también que pase aquí por la zona retro Este disco es totalmente emocional Que yo cuando lo escuché me encantó Si bien venía exactamente, los habían escuchado en orden Lo primero que escuché a Natema fue el Eternity Seguido por el de Alternative 4 Y ya que los tengo acá, los pego Este, y este lo escuché Apenas salió Digamos que es un disco que esperé Y obviamente ya sabía que se habían desviado del camino Había escuchado algo de lo anterior Este, pero esto la verdad que lo escuché Y el sonido El audio que tiene este disco es precioso Es hermoso Es un audio que año 1999 parece que fue grabado ayer Tenemos un vinilo remasterizado que ahora se los muestro Este, un CD también Que, que bueno Que empezaba con un tema que creo yo Que si no es el mejor tema de Natema Suena como casi redundante esto Pegan el palo El tema del que les hablo se llama Deep Que es un hitazo total Infaltable en sus conciertos Un tema súper ganchero Un tema muy directo Tal vez uno de los temas más Más festivos, ¿no? Que hay dentro de este disco Es un tema muy dinámico Muy ganchero Muy, casi hasta bailable se podría decir, ¿no? Con unas, unas partes de guitarra que son sumamente pegadizas Y las voces limpias Que ya eran algo Que también le sumaban para mí un puntito más A los discos anteriores Acá ya directamente no hay más voces extremas Voces guturales o podridas Pero sí, se puede, se puede ver como Este, este cabanaj había crecido enormemente, ¿no? Con las voces La verdad que están todas súper bien afinadas Bien puestas Unas voces divinas Divinas para cantar encima Y bueno, hablando de cantar encima Un tema súper cantable Era el tema que le seguía Pitiless Un temazo también Que tenía cosas que eran casi pesadas Aquí teníamos también entre El primer tema era un poco más Más gitero, ¿no? Más ganchero Más popero Este, el segundo tema Pitiless era un poco más pesado Tenía de hecho un solo de guitarra Que era sacadísimo Metía ruidos, distorsiones Sonidos que eran zarpados Zarpados La verdad que un tema genial Forgotten hopes Hopes High hopes Ya podemos obviamente también percibir Toda ese aura que tiene este disco A lo Pink Floyd Y si nos vamos a Pink Floyd Obviamente tenemos que ir también a tocar el tema The wall Y este tema precisamente empezaba con un Hey you O sea, directamente creo que era un guiño yo Ya a Pink Floyd De una Porque de una empezaba así Teníamos algunos Algunos matices muy floídicos Desde las violas Desde las repeticiones De las voces Algunos Algunas voces que venían con delay Muy clásico también Algo que marcó muchísimo Esta otra banda inglesa Las guitarras Las guitarras eran hermosas también Y bueno Seguía con el tema Destiny is Dead Que era una especie de instrumental De dos minutos En realidad estos primeros cuatro temas Venían los cuatro Todos enganchados Todos pegados Y le daba como una onda No sé si conceptual Pero Tenía toda una onda Este tema Empezaba Tan 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 Me hacía acordar mucho Al Welcome to my nightmare De Alice Cooper Había algunas notas Que pasaban por ahí Y obviamente No era un choreo Pero se me hacía muy mío también O sea que Me encantaba Make it right FFS Era el tema número 5 Todo el disco Tenía un sonido Tremendo Había algunos detalles Acá Podíamos escuchar Los clásicos huevitos Para marcar Se escuchaban Se escuchaban todo Era todo tan puro Tan cristalino Tan nítido El sonido Que esto era genial Las guitarras Los pianos Toda el aura Que tenía la canción Que también se podía acercar Un poco a The Cure A veces Esa oscuridad Esa cosa Medio Obviamente triste También Pero que Para mí había algo Entre el juego De guitarras Y pianos Que podían irse Un poco Para ese lado La pieza Que seguía a continuación One Last Goodbye Es un tema Tremendo De las canciones Más emotivas Más tristes Que he escuchado En mi vida Es un tema Que Si estás mal Esto te va a serpientar Un lagrimón Así no más Y resulta que La letra Y la historia Del tema Tiene obviamente Una carga súper pesada Esto estaba dedicado A la madre De los hermanos Cabanas Que había Fallecido Hacía pocos meses Entonces bueno Es como una Una canción En homenaje Saludo Despedida A ella Y es tremenda La verdad que es una pieza Muy Muy fuerte Muy fuerte Emocionalmente Y es un Temazo Está todo Tan bien compuesto Tan bien armado Que esto Cala Entra directamente Al torrente sanguíneo Tremendo Parisian Moonlight Era otro tema Que seguía Que era otra especie De pasaje No era un pasaje Instrumental En realidad Pues estaba cantado Aquí teníamos voces Mezcla de voces femeninas Con masculinas Sobre un piano Que era directamente Un bajón Esta es una pieza Veníamos de la otra Que era un bajón Y esto también Te mataba Era totalmente abajo No se me depriman Gentes Que en realidad Estamos hablando De música Y esto es Es Qué sé yo Súper cinematográfico O sea Te pinta Estas canciones Te pintan Una historia Y bueno Se trata un poco De eso De rescatar Estas cosas Que la música Te ponga la piel De gallina Tremendo El tema Que continuaba El tema Número 8 Jackman En el que le daba Nombre Al trabajo Era un tema Que venía a tranca Iba entrando De a poco Iba entrando No con un Increscendo Progresivo Pero como que Se iban metiendo Se iban metiendo Y el tema Explotaba Estallaba Se volvió Un poco más Movedizo Después de tanto Bajón Y obviamente Estaba todo Tan bien puesto Tan en su lugar Cada canción Que todo surtía Su efecto Y esto era genial Se respiraba Como un aire Ya de De liberación De descarga De demencia A pesar de tener También Toda esta onda Muy a lo Pink Floyd Pero también Podíamos percibir Un aura Medio de No quiero decir New Age Porque no era New Age Obviamente No tiene New Age Esto Pero si había Algo como de Post Punk Desde las Como estaban Metidas las violas El ritmo Esa cosa Al palo Esa cosa Que a pesar De ir No al palo De Trash Metal Pero a pesar De ir rápido Tenía una carga Oscura Atrás Pero era Un deleite Total Un temón Por algo Se llevaba El nombre Del trabajo Hasta acá No tenemos Piezas malas O sea Es un disco Que es La verdad Que es Perfecto Para aquellos Que puedan Recibir Y aceptar Esta música Creo Creo que Se hace Sumamente Disfrutable Tenés que estar Bien Porque esto Te tira abajo Pero si estás Bien Se llega A disfrutar Como algo lindo En realidad Don't look too far Volvemos un poco Al bajón este De Pink Floyd Con unas voces Totalmente Envolventes Que hacen Que el tema Se vuelva Profundo También A pesar De las guitarras Las voces Los pianos Los arreglos Con guagua Todo te mete En una cosa De sonido Hermoso Medio No quiero decir Radiohead Tampoco Pero tiene Bastante De radiohead Más que nada Este tema Hay algo También que tiene Esa aura ¿No? Que se yo Podríamos meter También Nombrarlos ¿Por qué no? Emotional Winter Mucho Pink Floyd También Este tema Empezaba Directamente Con unas guitarras Que ya Directamente Parecían Compuestas Por Gilmour Bueno No quiero decir Que era un afano ¿No? Pero tenía El clima De las violas Totalmente Me hacía acordar A la forma De tocar Del Rey David Triste también Un tema Muy triste Con unos estribillos Bastante Bastante Poderosos A pesar de esta carga Seguía Winds of God También íbamos Más Pink Floyd Acá obviamente No era una fan A Pink Floyd A esto Pero obviamente La carga La onda Que estos tipos Estaban escuchando Este tipo de música Era innegable Anyone Anywhere Una hermosura De tema También Las guitarras Los pianos Las voces Cómo se conjuga Todo Genial Y para cerrar Teníamos 2000 And Gone Que Era una especie Ya de despedida Medio Más ambiental Una cosa Más ambiental Más a la onda De lo que vendría Después Es a meter Anatema Ya directamente En todos sus discos Creo que a partir De este tema Este tema Es el que marca Realmente El último Es el último Grado de transición Entre esta etapa De esta segunda etapa De Anatema Podría ser Con la tercera Y definitiva Que es la Con la cual Se quedarían Me gusta muchísimo Este disco También Porque en el tema Ya Venía con Quilombos De cambios De integrantes De la base Cambio de bajista Cambio de baterista Y bueno Aquí Volvía Douglas Su viejo Y querido Baterista Y a mí me gusta Mucho más También Me gusta mucho más Cómo toca Cómo estar armadas Estas baterías Que las baterías De Alternative 4 Por eso Este es otro Discaso Pero creo que Termino de quedarme Con este Más que con el anterior Porque me gusta muchísimo El audio Y me gusta mucho Cómo suenan las baterías Y me gusta mucho Lo que Douglas Le mete A Anatema Otra vez Así que Para mí Sigue siendo Mi placa preferida Hasta el día de hoy No han superado A mi gusto Este trabajo Y bueno También estaba aquí La hermana De este muchachín Que había vuelto A la banda Después de Recuperarse De habersela Pegado y pegado Y pegado Con las drogas Son Dos puntitos En realidad Para sumarle A este trabajo Tanto él Como la hermana Metiendo esas voces Que después también Se quedaría en la banda Hacen algo Muy interesante Tenemos una edición Aquí Que me la trajo Hace poco Danny Sin body Así que bueno Este Se la pagué Pero igual le mando El chivo Que Que tiene algunas cositas Más que una versión vieja O sea La foto Como los vemos Todo bajón Ahí La foto De los muchachos Las letras Obviamente Que las letras Son un Garronazo Lo tenemos a Vincent Kavanagh En las voces Y guitarras Danny Kavanagh Las guitarras Eléctricas Acústicas Los teclados Un monstruo Este por ejemplo Los he visto Anatema En el N de Ateneo La primera vez que los vi Después los volví a ver Pero me acuerdo que él Iba directamente Caminaba entre la gente Entre el pasillo Era todo con butacas Y el Ibi Venía del escenario Y se ponía atrás En la consola A laburar sonidos Se ve que estaban probando Ya sonidos Nosotros no lo escuchábamos Porque obviamente Estaba el sonido Desde adentro Y el tipo manejando la consola En vez de estar arriba En el escenario Disfrutando O sea Imagínense Cuanto le mete esta gente Al tema de De laburo de audio Es genial Bueno John Douglas En la batería Como les decía recién Y Dave Peoples En los bajos En guitarras bases En los bajos Les muestro el vinilo Y ya nos vamos Porque estamos como Casi 17 minutos Me estoy zarpando Pero bueno Es un disco que amo Sepan entender Aquí la portada Es como una especie De ir al más allá Supongo As we saw So shall we get Uff Para ese bajón Este Un vinilo que se suena a todo También es su versión Remasterizada Este disco Remasterizado La diferencia que tiene Es que Tenemos un audio Un poco más Tiene un poco más de grave Tal vez Pero no No excesivamente Zarpado Un remasterizado Bueno Les quería mostrar Que viene con el Trae un CD También Trae el CD Con la misma imagen Es la versión Del año Ay me olvidé Pero bueno Aquí tenemos la etiqueta Que la tengo aún La conservo Y un insert Que viene con Las letras Las letras no Tiene unos comentarios Por ellos Sobre explican Cómo fue El tema De hacer este disco La foto Que bueno Se están riendo Pero es raro Verlos Riendose Y más en esta Capaz está hecho a propósito Por lo que venían De sufrir Por una gran pérdida En la familia Tenemos aquí El vinilo Con los temas Y atrás Tiene la imagen esta Bueno Espero que lo hayan disfrutado Ha pasado por aquí Por la zona retro Un disco que adoro Me encanta Como verán Me gusta disfrutar Distintos tipos de música Y bueno Si tienen ánimos Como para No caer del todo abajo Y escuchar esto Creo que lo van a disfrutar mucho Nos vemos la semana que viene Gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!